Hace un par de días que recibimos el último contenido para Cold War Inició la primera temporada y con ella varios mapas llegaron a nosotros Sin embargo seguimos a la espera de un nuevo mapa de zombies Nos mantenemos con el mismo mapa de Dice Machine Pero aún tengo muchas cosas por su vida acerca de ese mapa Una de estas cosas y es la que les traigo el día de hoy es la Wonder Weapon La arma especial y secreta del mapa Una que tiene la capacidad de matar muchísimo Y que nos va a ayudar bastante en rondas altas El día de hoy les voy a mostrar como conseguirla Y como conseguir sus 4 mejoras elementales Así que pónganse cómodos y quédese hasta el final del video Porque vamos a aprender mucho Una vez que hayamos sido capaces de activar la electricidad Va a comenzar a salir por primera vez un zombie radioactivo Un zombie gigante que es bastante tanque Y que tiene la capacidad de dividirse en dos zombies más pequeños Este zombie se denomina megatón o megatones Es bastante crucial en el momento en que aparezca el zombie por primera vez Que estemos pendientes si queremos hacer el easter egg en rondas bajas Porque a la hora que logremos derrotarlo y dividirlo en dos Una vez que matemos a sus dos partes divididas La última parte que matemos va a soltar una tarjeta Esta tarjeta va a ser crucial porque nos va a permitir conseguir el arma especial del mapa La Wonder Weapon de este mapa de Dice Machine que está bastante rota Y que nos va a ayudar muchísimo a avanzar en rondas Y va a ser completamente necesaria para poder de esta manera hacer el easter egg Muy bien, una vez que hayamos ya conseguido lo que es la tarjeta Tenemos que dirigirnos a la zona donde está la bomba nuclear O donde se encuentra el Deadshot Daikiri Ahí vamos a ver una especie de máquina que se encuentra a la izquierda Simplemente nos acercamos e interactuamos con ella Y vamos a ver que al entregar la tarjeta nos va a dar un dispositivo o un escáner especial Una vez que ya tengamos esta especie de escáner especial Lo que tenemos que hacer es irnos a la parte del inicio Donde está un totem Donde vean este hueco en la pared que tiene como ese efecto azul Simplemente interactuamos con eso después de tener ya el escáner Vamos a arrojar el escáner ahí dentro Y se va a activar una especie de succionadora Una especie de aspiradora que va a comenzar a succionar todos los zombies Necesita aproximadamente unos 30 zombies o así más o menos Si no lo logra en una sola cargada La máquina se va a recalentar Y vamos a tener que esperar que se termine un cooldown Para poder volver a activarla Y volverle a entregar zombies para que se alimente No importa si pasamos de rondas Si lo hacen en varias rondas Como se le haga más fácil Porque esto sigue siendo acumulativo Y los zombies que ya hemos ya absorbido No se van a perder Por último una vez que la máquina esté cargada Nos va a dar un aviso de que es así Volvemos a interactuar con este hueco azul que se encuentra en la pared Y se va a disparar a la puerta Como una especie de inyección Una vez dentro encontraremos la Wonder Weapon de este mapa La primera mejora elemental que quiero mostrarles es la mejora de fuego Para poder conseguir esta necesitamos conseguir un fusible Que se encuentra debajo de una de las piezas del avión En la zona de donde se estrelló Para poder acceder al fusible Debemos esperar que la parte se levante Dado el portal del header Y esta caja que se encuentra acá la disparamos Y el fusible estará ahí Una vez que se abra Simplemente tomamos el fusible Y ya podemos seguir el siguiente paso Una vez en el header oscuro Debemos dirigirnos a la zona del Deadshot Daikiri Y vamos a ver que está esta máquina aquí Simplemente acá colocamos el fusible Y una vez que lo hagamos Va a comenzar a taladrar con el fusible Esa especie de máquina Esa especie de caja que se encuentra ahí Una vez lo haga Nos regresará a la zona normal de nuestra dimensión Una vez de regreso Debemos irnos a la zona del Quick Revive Y encima de esta camioneta En esta caja Simplemente interactuamos con ella Y después de haber hecho el paso anterior Ya podremos conseguir aquí La mejora de fuego del arma Del arma especial De la Wonder Weapon La siguiente mejora va a ser La mejora de hielo Para poder conseguir la mejora de hielo Necesitamos una especie de cristal Una especie de vaso de laboratorio Que se encuentra en esa caja allá arriba Le disparamos con la Wonder Weapon Y va a caer soltando este vaso De laboratorio Siguiente paso Es lograr que uno de los zombies radioactivos Un Megatón Le dé con uno de sus ataques a distancia A este hongo que está acá Una vez lo logre El hongo va a empezar como a mutar Y a botar una especie de luz púrpura Una vez que el hongo esté brillando Simplemente nos dirigimos Y nos ponemos enfrente Para colocar el vaso de cristal Este va a empezar como a llenarse De unas gotitas azules Que está botando el hongo Eso toma tiempo No tienen que pasar rondas a lo loco Ni nada Simplemente estar pendiente Toma más o menos como un minuto En llenarse o así Y una vez que esté listo Simplemente pueden llegar A recogerlo Y podrán continuar al siguiente paso Una vez tengan ya el líquido azul Simplemente vienen a esta caja Que se encuentra aquí Donde está la espicola Lo ponen encima de esta cajita Y va a romper las cadenas Una vez las cadenas estén rotas Van a poder interactuar con la caja Y poder colocar la mejora Así de hielo De la Wonder Weapon Pasamos rápidamente A la mejora de gas Para poder comenzar con esta misión Necesitamos subir al techo De Naster un Totem Y absorber con el arma especial Esa botella que se encuentra allá Como que esa bomba Primero para poder hacer esto Necesitamos que el arma especial Le falten balas Para que pueda estar succionando ¿Ok? Una vez que la tengamos en el inventario Pasamos al siguiente paso El siguiente paso Es bajarse a la parte De la bomba nuclear Donde se encuentra El Deadshot Daikiri Debemos llevarnos a un perro Y tener en nuestro inventario La bombona de gas vacía Que nosotros Hicimos O conseguimos En el paso anterior Vamos a la parte de acá Y colocamos aquí en la bomba Y en este caso Ya lo tenía colocada En esa máquina Le disparamos a un perro Frente a la bomba de gas vacía Y esta va a comenzar A absorber el veneno del perro ¿Ok? Una vez que esta absorba El veneno del perro Podemos ya retirarla Sin embargo en este caso Pues tenía muchos hombres Que me estaban persiguiendo Y decidí matarlo Para poder irla a retirar después Retornamos a la parte Donde se encontrará La bombona de gas Ahora con el gas Incluido del perro dentro Y veremos que estará brillando Ya después de eso Podemos tomarla Y tendremos ya El objeto necesario Para conseguir la siguiente Mejora elemental del arma Nos dirigimos ahora A la zona donde está El Juggernaut Y en esta caja de acá Colocamos la bombona Y luego le disparamos O le hacemos daño El gas que se encuentra ahí De retirar el metal Y las cadenas Y ya podremos Incluir la mejora O las balas O la munición De Nova 5 La mejora de gas De nuestra arma especial Muy bien gente Última Y mejor mejora de todas La mejora de rayos Para poder conseguirla Debemos irnos Por unos portales Que van a estar saliendo En la parte De Pacaponcha En la parte de abajo Van a estar saliendo Hasta que completemos La mejora del arma Una vez que la activemos Debemos dirigirnos Directamente A la parte de arriba En este caso Les voy a mostrar Una que se encuentra Subiendo En el área Del Juggernaut Debemos buscar Unos cristales amarillos Y absorberlos Con el arma especial Recordamos que Cuando la absorbemos El arma debe estar Faltándole munición Para que podamos absorber Le recomiendo mucho Usar estos portales Que nos llevan hacia abajo Porque el tiempo En el leder oscuro Es finito Es limitado Y va a ser bastante difícil Yo tuve que hacer Tres viajes Para poder completarla Porque son tres cristales Que debemos absorber Y están bastante separados Uno de otro Una vez que tengamos Esto cargado No importa el tiempo Que pase No se nos va a descargar La energía del cristal amarillo Hasta que disparemos Una vez que consigamos Esta caja Simplemente le disparamos Y ya tendremos Uno de los tres fusibles Cargados Entonces Será hora de buscar Los otros dos cristales amarillos El siguiente Se encuentra en la zona Del Quick Revive Mismos procedimientos Necesitamos tener El arma descargada Para poder absorber Absorbemos el cristal Y una vez que esté absorbido Por completo Que deje de botar su esencia Buscamos uno de estos portales Que nos lleven Hacia la parte de abajo Para poder acortar camino Y poder dirigirnos A la zona del Pack-a-Punch Una vez que vayamos Ya a la zona del Pack-a-Punch Como les digo Con esta energía cargada Sin dispararla Porque si disparamos La vamos a perder Buscamos de nuevo La caja Que es bastante fácil De encontrar Sobre todo Ya después de que Tiene uno de los fusibles Cargado Pues porque brilla Una vez que llevemos dos Ya sería cuestión De buscar el tercer Y último cristal El tercer y último cristal Se encuentra En la parte de arriba Del National Totem Brilla bastante Así que va a ser Bastante fácil De encontrarlo Mismo procedimiento Absorbemos Y una vez que ya Tengamos la energía Yo me lancé Por esta parte de aquí No les recomiendo Que lo hagan Porque teniendo Esa brecha abierta Es bastante fácil Que los zombies Nos molesten A la hora de dar vueltas Pero una vez que tengamos Ya la energía cargada Simplemente volvemos A apagar el portal Volvemos a bajar A la zona del Pack-a-Punch Y nos dirigimos A la caja Ya este sería El último fusible Que nos falta Para poder activar La caja Y poder conseguir La mejora de rayos Que como le digo Es la mejor mejora Del arma Va a matar bastante Hasta ronda Bastante alta Y ya teniendo Todas las mejoras Elementales Vamos a ser capaces De alimentar La máquina Para el easter egg Espero que te haya gustado El video Y si has llegado hasta acá No olvides darle like Comentar y suscribirte Si te gusta este tipo De contenido Activa la campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que suba Un nuevo video Nos vemos Hasta la próxima gente Pásenla bien Cuídense Bye Bye